Nosotros consideramos que no es ético hacer un convenio con un gobierno que no está respetando los derechos individuales y que está teniendo presos políticos, presos ilegales. Entonces dijimos, bueno, en tanto esa provincia no aclare su situación de ilegalidades respecto a la justicia, no debemos firmar ningún convenio con ella. ¿Han logrado imponer la cantidad de votos? La mayoría de los consejeros apoyaron esta moción en pos de suspender el convenio. ¿Cómo podríamos entender la situación que hoy atraviesa Jujuy? Sobre todo considerando lo que dicen, por ejemplo, organismos internacionales respecto de la detención de Milagrosal. Lo que ha hecho Jujuy es violar normas democráticas de independencia de los poderes y también ilegalmente tener detenidas personas, que es un hecho de muchísima gravedad, más allá sacando los nombres de todas las personas que están involucradas, es un hecho grave. Entonces nosotros creemos que no lo podemos dejar pasar y desde todos los puntos que nos toque opinar, debemos dejarlo en claro y exigirle al gobierno transparencia. Si con el mismo criterio que aplicó Jujuy, podrían haber detenido 100, 200 personas en todo el país y no las han detenido aquí porque respetan los derechos individuales. Jujuy, podrían haber detenido 100, 200, 200, 300, 200, 300, 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 300 CC por Antarctica Films Argentina